Su parecer sobre la muerte del bachatero Yoko Alsharaque. Mi hermanito, acabo de hablar con su hijo. Qué triste, tan juvencito, Oscar. Oscar y yo teníamos una amistad muy hermosa, muy linda. Y yo, me dicen que él había muerto ayer. Y apenas, como al mediodía, una de las hijas mías me dice que papi, se murió tu amigo Yoko Alsharaque. Mis amores, en las redes siempre están matando a gente. No papi, que de verdad. Inicialmente cuando lo comprobé me ha dado una tristeza inmensa porque estaba muy joven, que estaba muy bien su carrera y teníamos una amistad muy linda. Ha sido una desgracia, verdaderamente una pérdida muy grande para el género de la música de bachata principalmente. O sea que tenemos que orar con su familia. Nosotros vamos a estar orando en la iglesia por la familia de Yosca para que todo lo fortalece. En TRD.com, viva expresión de Dominicaridad.